Juan García Garza nació en Matamoros, Tamaulipas, el 5 de febrero de 1905, siendo hijo de Juan García y de Juana Garza. En su infancia se dedica a vender periódicos, además de ser bolero en su natal Matamoros. Luego se traslada a Tampico para trabajar en los campos petroleros. Poco después llega a la Ciudad de México, en donde desempeña diversos oficios. En la capital mexicana es donde conoce a Alfonso Sánchez Tello. Este le propuso que trabajara en una película que se filmaría en el estado de Veracruz como extra. Juan acepta y filma varios títulos más. Así, poco a poco se fue haciendo conocido por los productores, aunque tendrían que pasar casi 10 años a partir de su debut para que la crítica lo reconociera, gracias a su participación en la emblemática cinta La Perla de 1948, dirigida por Emilio El Indio Fernández, y por la cual ganó el premio Ariel en la categoría de Mejor Actor de Cuadro. Poco después aprovecha sus vivencias personales para escribir el guión de la cinta Comisario en Turno de 1949, que le reporta un nuevo triunfo al ganar El Ariel por el Mejor Argumento Original. Después, escribiría junto a Gilberto Martínez Solares las mejores cintas protagonizadas por el famoso cómico Germán Valdés Tintán, como Calabacitas Tiernas, Soy Charro de Levita, No me defiendas compadre, El Rey del Barrio, La Marca del Zorrillo, Cómo me has puesto, El Ceniciento, El Bello Durmiente, El Mariachi Desconocido, El Sultán Descalzo y El Violetero. En algunos de estos filmes también participa como actor. Se dice que gracias a los guiones escritos por Juan, la carrera del famoso cómico Tintán despuntó a los niveles hasta donde se le recuerda, sin hacer a un lado el talento del pachuco. Sin embargo, nadie le quita el crédito a El Peralvillo, que fue uno de los artífices del gran éxito del mayor de la dinastía Valdés. Juan García muere en la Ciudad de México el 11 de octubre de 1973, víctima de un infarto al corazón. Yo lo dije, el dios del fuego está enojado. Yo creo que lo que pasa... No, 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 no... No, 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 no...